Música De Getón Pinamar volvemos nuevamente a poder reunirnos después de estos dos años de parate total. Empezamos nuevamente el jueves 21 en el SIC de Valeria del Mar a las 15 horas. Hacemos esta invitación también abierta a toda la comunidad, a toda señora, señor que quiera sumarse, a tejer, a pasar un buen rato. Siempre con este fin solidario que es ayudar a alguien. ¿Qué están necesitando? Bueno, estamos necesitando lana. Estos dos años al no poder hacer ferias, no poder hacer rifas, no entró dinero. Pero, entonces empezamos en cero. No hay dinero, no hay lana, no hay nada. Así que lo que hemos hecho es, teníamos unas mandas separadas muy lindas, que las teníamos guardadas para una rifa y, bueno, las pusimos a la venta. Así que con la venta de estas mantas, la idea es poder comprar lana. Y el que la compre, que entienda que no solamente se está llevando una manta linda, sino nos está ayudando a nosotros a que podamos comprar más lana. ¿De qué manera se pueden comprar las mantas? Aprovecho para preguntarte, ¿de qué manera se puede colaborar? Si alguien quiere donar, si tiene la posibilidad de entregar algo, eventualmente que se desarme para reutilizar. Bueno, por un lado sí, sí, siempre hemos, de vez en cuando recibimos donaciones de lana, de prendas que se puedan destejer, que no sean industriales. Las industriales no hay forma de destejarlas, las manuales sí. Eso podemos recibirlo en el SIC de Valeria del Mar, las chicas siempre divinas nos hacen ese favor, a través de Tejetón Pinamar en el Facebook, a través de mi número de teléfono 02267 15 63 60 26.